Me la sube, me la baja, me la trompedea, me la llevo así, ni me la peluqué Me la sube, me la baja, me la trompedea, me la llevo así, ni me la peluqué Me la sube, me la baja, me la trompedea, me la llevo así, ni me la peluqué Me la sube, me la ba... Que lleno de besos, esa chulería un poco Me parece a Risto un lindo gatito Sata, el baby la sata, la nena le encanta y la hacemos pa' El galope, quiero que me sote a parar de rope Yo quiero ser tu osita, que me ponga bellaquita Voy a escabearme, coba bendita, hagamos que se repita Quiero que coma mi galletita, la que puede, puede y la que no critica Llevo tu nena mala, llevo tu cachorra Pa' robarte besos, yo soy la machorra El pelo dos colores, como todas las zorras Me quedo en tu camita, si tengo pachorra En el redes siempre ando con pistola en mano Porque tengo un paisano que es un gusano Cabrón, a ti yo no te vuelvo a dar la mano Porque tú eres el alquely dominicano Yo quiero ser tu osita, que me ponga bellaquita Voy a escabearme, coba bendita, hagamos que se repita Quiero que coma mi galletita, la que puede, puede y la que no critica Llevo tu nena mala, llevo tu cachorra Pa' robarte besos, yo soy la machorra Dice, dice, dice Uy, mami, es que ahora estás más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos que pinta Porque yo sé que Ahora que va pa'l ch... Si, si estáis con 삶 Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Pásame tu Chividica, chividica, son dos peluches, las dos se ven de revista. Quiero un trío con la dos, quiero meterlo y no sacarlo. Quiero un trío con la dos, quiero meterlo y no sacarlo. Quiero un trío con la dos, quiero meterlo y no sacarlo. Tú estás loco. Tú estás loco. Estaba preparando el show, pero quería bajarme y arrancar la crop. Cuando la viva y suba, es como perdida adentro de sí. Cuando la viva y suba, debí correr lejos y llegué a la viva y ya. Si tu tu, falo que es flecha, mi corazón. Tan verde flecha, que yo to de oito. Tan verde flecha, que yo to de oito. Verde flecha, que yo to de oito. Trae la de tu amiga para mi amigo, que. Que anda, estoy con mi amiga, que pinta. Hoy lo que pinta un dopado. Dale mamita, muévelo. Hoy lo que pinta un dopado. Dale, mamita, mueve Viene, regate Un momento, si tú quieres puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna en la disco te alcanza Na, 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 es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Allá, pa' acá, allá, pa' acá Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Yo quiero tu pelo, yo me doy el pelo La cara más linda y el culo más duro del vecindario Rebota, chipero, capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo va, mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Se arrodilla, dilla, digime, lo adora Y le cae a veces Ay, qué bonito baila Ay, qué bonito baila Ay, qué bonito baila Pero lo que todos están de acuerdo siempre es que Yo soy la mamá la de España Prenda Prenda Un novio que no me rockea por las redes Que yo lo visto de frente, ella era tímido Prendamos porro Y yo te lo meto sin gorro Quiere que la haga venir perra chorro Esa es mi perrita, yo soy su cachorro Su cuerpo recorre Y no jalo tú, si pero a ti te han los pelos Evi que tú quieras, súmate, ponle bueno Evi que tú quieras, súmate, súmate Evi que tú quieras, súmate, súmate, súmate Go, 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 go Go, 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 go Somos amigos, no somos amigos Somos amigos, no somos amigos